recibí un correo de un militar retirado llamado jefferson donde me preguntaba cómo hacía para llegar a ucrania y poder enlistarse en el ejército de ucrania y así pelear contra los rusos me llamó mucho la atención este correo porque es la primera vez que alguien me hace este tipo de preguntas así que le di las instrucciones que debía saber y hago este vídeo para aquellos soldados retirados que les hace falta el olor a pólvora y el ruido de las balas de cómo tienen que hacer para ser soldados voluntarios estar en el ejército de ucrania y pelear contra los rusos ha sido una locura de día pero no te diga que yo solo un 50 calibre de máquina de de un tanque aquí está el 50 calibre de máquina de de un tanque aquí está el 50 calibre de máquina de Lo primero que tienes que saber es que tienes que irte por tus propios medios y en algunos casos es posible que recibas pagos de salarios. Ellos allá te darán dotación básica como armas, hospedaje, alimentación y te capacitan para cualquier necesidad que tenga Ucrania. Te puedes presentar en las embajadas de Ucrania en tu país de origen si hay una. Si no, tendrás que ir a la embajada de Ucrania que esté ubicado en otro país que hagan los trámites de tu país. Y como es el caso de Colombia, pues los trámites para ir a Ucrania deben hacerse por medio de la embajada que está ubicada en Lima, Perú. Los trámites los puedes hacer por teléfono o por correo y ellos te dirán qué documentación debes presentar y te dirán qué ropa recomiendan para listarte. Debes presentar los soportes como la fotocopia de la cédula, pasaportes, libreta militar de primera categoría, experiencia comprobada y las vacunas del COVID y la fiebre amarilla. Una vez pasas esto, debes ir a la embajada donde enviaste los soportes y hacer una entrevista con el Consejo de Defensa y si los convences, ellos te darán, ellos te dirán cómo llegar a Ucrania y qué documentos debes presentar para estar allá. Ellos te recomienda que lleves tu propio equipo militar como cascos y chaleco antivalas, etcétera. En algunos casos se permite llevar armas cuando se trata de un francotirador que quiere llevar su rifle. Por lo general, para Latinoamérica, la primera escala es en España y allá, una vez estando en España, la embajada de Ucrania te dirá cómo llegar al país. Solo se puede llegar a Ucrania por tierra y debe ser en los países que tienen fronteras con Ucrania y que sean aliados y miembros de la OTAN, como en el caso de Polonia, Rumania, Hungría, Eslovaquia y no se te ocurra de pronto irte a Bielorrusia porque estos manes son aliados de los rusos. Una vez estés en Ucrania te presentas con la legión internacional y quedarás a disposición de las órdenes de esta legión. ¿Te preguntas si hay pago para esto? Pues en algunos casos sí, se habla de que pagan hasta 3.000 euros al mes. Pero ten en cuenta, hermano, que esto es una guerra a gran escala, que vas a pelear contra el segundo ejército más poderoso del mundo, gente que está muy bien entrenada y con equipos militares de última tecnología. La exigencia es máxima y los ucranianos han demostrado que ellos son unos tesos cuando se trata de defender su territorio. Claro está que Ucrania ha contado con mucha ayuda por parte de la OTAN, que ha dotado el país de gran tecnología militar. Y si tu deseo es estar en esta guerra, debes atenerte a las consecuencias y pues viejo, hágale conmigo. Vaya a la guerra, hermano, y disfrute su pasión. Suscríbete en Mayan Magazine, dale like a este video y nos vemos en el próximo video.